El limón da mujer que no hay en la vida, no es la pena de ser, ciego en grama, ciego en grama, ciego en grama. El limón da mujer que no hay en la vida, no es la pena de ser, ciego en grama, ciego en grama. El limón da mujer que no hay en la vida, no es la pena de ser, ciego en grama.